Adicción, besos prohibidos, el chingel, fuerte aplauso para él. Ardamos en el infierno. Hoy vienes a la misma hora, buscas lo prohibido y yo también. Tú a él le das tu corazón, pero sabes que soy yo el dueño de tu piel. Y cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente. Nos devoramos con pasión, ocultándoles que les somos infieles. Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos tú y yo escondidas. Quiero besos prohibidos, golpeamos al alcohol. Haremos de esta historia un secreto de dos. Y el calor es un olor. Tus labios y los míos recorriéndonos el cuerpo. Envolvámonos en la habitación. Y luego vuelven con él. ¡Ey! ¡Ey! Y cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente. Nos devoramos con pasión, ocultándoles que les somos infieles. Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos tú y yo escondidas. Quiero besos prohibidos, golpeamos al alcohol. Haremos de esta historia un secreto de dos. Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos el cuerpo. Envolvámonos en la habitación. Y luego vuelve con él. Con él, no hay tiempo para la razón. Hagamos de esta noche una noche de locura, de locura. Y en la habitación, va subiendo la temperatura. Tan solos tú y yo, tan solos tú y yo, tan solos tú y yo. Cuando hacemos el amor, escondiéndonos del resto de la gente. Nos devoramos con pasión, ocultándoles que les somos infieles. Digamos una mentira, que nadie se tiene que enterar de lo que hacemos tú y yo escondidas. Quiero besos prohibidos, golpeamos al alcohol. Haremos de esta historia un secreto de dos. Y el calor, el sudor, tus labios y los míos recorriéndonos el cuerpo. Envolvámonos en la habitación. Y luego vuelve con él. ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso para Cris! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Entre mis manos! Adiós.